Esta es la sala del rey. ¿Por qué es la sala del rey? Porque es la sala en donde nació José Alfredo. Aquí nació José Alfredo Jiménez. Ahora, fíjate. Entonces, hay más fotos todavía con Lola, con toda la gente que cantó sus canciones. Con Lucha. Con Lucha. ¿Dónde está? Lucha Villa. Que además hay muchos rumores de un gran romance que hubo con Lucha, que luego sí, que luego que no, y que amanecí en tus brazos, que sí se la compuso, pero no se la compuso, que sí, pero no, pero espérame tantito, mejor tus calladitos. Exacto. Entonces, eso también son anécdotas buenas de la vida de José Alfredo. Claro que sí. Pero entonces aquí pegó su primer grito de ¡Ahhh! Así es. ¿No? Aquí nace José Alfredo y hay un detalle muy hermoso que es este sombrero, que es el que se lleva siempre en domingo, el día que se escapa del hospital para cantar. Gracias. Ahí vas a ver la foto allá de Llandis en el filo del sombrero verde que tiene aquí en la mano. Ok. Por aquellos tiempos, pues estaba trabajando en Televisa, nuestro querido Luis Mario Santos Coy, ya muy pobrecito. Exacto. Y bueno, Raúl Velasco, lo recibe porque sabe que ya está en sus últimas fechas y... Fíjate. ...contra todas las órdenes se sale del hospital, de la clínica. Yo vengo a cantar. Exacto. Me cueste lo que me cueste. Exactamente. Muy bien. ¿Este era un patio? Sí, yo supongo que al principio debieron ser las caballerizas de la casa, ¿no? Ok. Oye, y esta placa está maravillosa. Cuéntanos la historia de esta placa. Pues mira, esta placa la pide José Alfredo porque se siente un poco mal antes de morir. Un año antes ya estaba sintiendo que se podría ir. De hecho, en su homenaje aquí en noviembre en el 72, le dice a mi papá que él quiere que por favor de veras le entierren en Dolores y que a él lo hace responsable. Y que quiere una placa de mezquite que diga la vida no vale nada. Y una tumba muy sencilla como las de su pueblo. Ok. Y entonces hizo esta placa en una madera de mezquite. Así es. A ver, no sé si se alcanza a ver. Dice Rit. Una clave de sol. Notas una cruz. La vida no vale nada. José Alfredo Jiménez. 19 de enero de 1926 y 23 de noviembre de 1973, que fue cuando murió y tenía 47 años. Así es. Estaba bien chavo. Qué barbaridad. Jovenísimo. Qué barbaridad. Imagínate. Bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Si hubiera durado más años la cantidad de canciones que hubiera hecho más. Todo lo que nos habría regalado, ¿no? De hecho, fíjate que cuando sabe que tiene cirrosis, deja de beber dos años. ¿A poco? Y el doctor le dice que ya no puede tomar y deja de beber y regresa con el doctor a los dos años y le dice, oye, no me hallo. Lo mío es la noche, la copita, mi vida, ni escribo igual. La cola es el quien era. Exacto. Qué loco. Ni escribo igual. ¿Cuántos años duro si no tomo? Y el doctor le dijo, pues más o menos como 10. Oye, ¿y si regreso? Pues a lo mejor 7, 8 años. Y le dijo, pues me quedo con la segunda. Y se fue de fiesta. Y yo lo vi en ese tiempo, ya no era de fiesta a fiesta, pero yo lo vi en ese tiempo allá en la casa de mi papá, platicar con él y tomarse un whisky en la noche y ya se iba a dormir. Otro día lo vi también igual en la mañana, 10, 11 de la mañana, desayunarse unos huevitos a la mexicana con un caballito de tequila blanco y se acabó. ¿A poco? Nada más, pero le gustaba su copita y le gustaba, era un bohemio. Pues siempre era un bohemio y era un poeta y todo eso le daba inspiración, ¿no? Y además vivió exactamente como él decidió vivir. Exacto. En el reventón le gustaban mucho las mujeres, evidentemente. Este, tuvo mucho éxito con las mujeres. Así es. Este, le gustaba estar mucho con sus cuates. Le gustaba irse de reventón con sus cuates. Y así decidió también, bueno, sé que lo que habíamos platicado de que en la cocina de que era de buen comer, era de buen chupar. Y así, o sea, y vivió lo que tenía que vivir según sus propios principios. Pero sabes que además un día me platica Enrique, mi hermano, que estaban en un homenaje a un compositor ya muy grande, en autores y compositores. Ajá. Y está el señor muy viejito recibiendo su reconocimiento y le dijo a mi papá, no, Pepe, yo así no, ella no. Yo lo que tenga que vivir y me voy. Órale. No quería morir bien. Digo, a lo mejor fue un poco demasiado porque 47 años es poquitísimo. Sí, claro. Pero, pero no quería envejecer, fíjate que loco, no quería envejecer.